muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video en Pedro, tu canal de videojuegos hoy te hago un video para hablar un poco de strip on edge 4, ya sé que a esta altura todo el mundo habla de él, este es el último video de youtube que va a hablar de esto, soy el último siempre, pues bueno, voy a hablar del tema este, la verdad que para los viejumos como yo y como vosotros de la época que visteis el tema de los strip of rage, pues la verdad que es una gran noticia, como está aquí con el hype y flipando, de que se recupere una saga de este calibre, de este tipo, como solo bitmap, ya sabéis que el género bitmap, o yo contra el barrio, o nada, videojuegos de hostias, vale, es un poco pues olvidado, este género es una pena, porque la verdad que está bastante guay, y María sabe pues esto, que van a rescatar esta saga y van a sacar una nueva entrega, la gente se ha puesto las manos en la cabeza como diciendo, oh SEGA SEGA, y lo que es SEGA SEGA no es tampoco, o sea, SEGA en este caso ha cedido sus derechos de esta franquicia, que supongo que a cambio de dinero está claro, y supongo que por cada juego que se venda, pues llegará a su tanto por ciento, y ya está, SEGA es lo único que hace aquí, la distribuidora es Dotemu, vale, y nada, el juego pues lo va, el apartado gráfico, que mucha gente también lo está criticando, vale, conforme que nos gusta o lo que sea, que a mí me parece bonito, lo va a hacer Lizard Cube, vale, la misma gente esta que hicieron el, la review esta de, bueno, de Dragon's Trap, vale, el juego aquel de Wonder Boy, que tan guapo ha quedado, vale, que luego tenían la opción también, pues de volverlo a ver en, en retro, no, tenía el botón este para cambiar, de verlo en HD o en retro, no, pues esta misma gente, vale, Lizard Cube es lo que va a hacer el diseño de este juego, no, es que el trailer que estamos viendo, son ellos, no, los que han hecho el diseño, no, y World Cruise Games, vale, una empresa que no conoce ni Dios, pues es la que va a hacer el juego, no, de aquí un poco, pues el tema de, a ver cómo sale este producto, al final, no, si la cosa queda guapa, o no queda guapa, no, de donde tiene buena pinta, a ver, no nos engañemos, tiene buena pinta, tostamos con el HUD por las nubes, y solo falta, pues que, que World Cruise Games, pues, cumpla, y sin ser que en juego, pues, una jubilidad guapa, y guapo, no, en principio, no sé, se le conoce un poco el tema de, de dónde se va a lanzar, no, seguro que será en digital, y luego, pues, si la cosa funciona, se caerá en físico, no, supongo que será para todas las plataformas, eso espero, ya que yo todavía, pues, Playstation 4 y equipo, aún no tengo nada, no, tengo la Switch y ya está, también habrá molado que Yuzo Koshiro, que le ha hecho, pues, la banda sonora, no, en este caso, pues, el que nos ha contado con él, supongo que, que tirarán de, de, canciones de, remasterizadas, no, o algo así, no sé, ese verano, pero es una pena que no cuenten con este tío, no, para hacer la banda sonora del juego, no, ya que los, los juegos antiguos, pues, lo petaban, no, la banda sonora molaba mil, vale, y bueno, era un poco lo que os quería comentar, no, el tema este es tipo red, no, de, como lo veis vosotros, que, que opináis del, respecto a este tema, os gusta el juego, la, lo que tiene, lo que se ha visto, os mola, esos gráficos, nada, aquí os dejo, para que comentéis, vale, que os parece el, el juego este, y nada, vamos viendo por el canal, vale, un saludito, chao. Gracias por ver el video. Gracias.